Lenguaje y literatura para séptimo grado Continuamos y hemos llegado al final de la unidad número 8 Semana 4 Terminamos la aventura aquí Vamos con el último tema, vamos con la anticipación Noticias Actividad 1 de forma individual Sigamos las indicaciones para planificar la escritura de un texto argumentativo Planificación Se le hicieron un tema de los que investigué en actividad en casa ¿Se acuerdan de qué tema íbamos a hablar? Y escribo el tema seleccionado y explico brevemente y por qué de mi elección El tema que vamos a elegir es el siguiente El tema será formar una familia, un compromiso vital Y lo elegí porque es un tema relevante ya que la familia es fundamental para la sociedad Es la base, así dice nuestra constitución La familia es la base fundamental para nuestra sociedad Si no hay niños, no hay personas Redacto la tesis sobre el tema que abordaré en mi texto argumentativo La idea principal, la tesis será que tener una familia no solo se trata de tener hijos o casarse Sino que implica responsabilidades, valores y efectos que se transmiten de generación en generación Escribo los argumentos que respaldan mi tesis Argumento 1, apoyo emocional Tener una familia brinda un lugar donde las personas se sienten queridas y apoyadas Esto es importante para el bienestar emocional, especialmente para los niños quienes crecen mejor en un ambiente familiar estable Argumento 2, transmisión de valores Las familias es donde se señalan los valores y tradiciones Los padres educan a sus hijos sobre lo que es correcto e importante Lo que ayuda a formar personas con buenos principios y una buena identidad clara Argumento 3 que vamos a ocupar Responsabilidad y compromiso Formar una familia implica asumir responsabilidades como cuidar y educar a los hijos Aunque pueden ser difíciles También es muy gráficamente ver crecer a los hijos y apoyarlos en sus sueños Eso van a ser nuestros tres argumentos para formar nuestro texto La producción de textos Actividad 2, escribo la primera versión de mi texto argumentativo a partir de lo planificado Textualización, título Formar una familia, un compromiso vital Vamos con la introducción Formar una familia es una decisión importante que va más allá de tener hijos o casarse Implica asumir responsabilidades y crear lazos efectivos que impactan tanto a los individuos como a la comunidad Aquí van los argumentos miedos Aquí hemos resumido los tres Por el que el espacio es pequeño, no podemos poner tanto La familia ofrece un sentido de pertenencia y apoyo emocional Lo que es crucial para el desarrollo de sus miedos Especialmente los niños Además es el lugar donde se transmiten valores y tradiciones Ayudando a construir una identidad y una comunidad más unida Sin embargo, formar una familia también conlleva responsabilidades como cuidar y educar a los hijos Lo que puede ser desafiante pero gratificante En resumen Formar una familia es un compromiso que beneficia a la sociedad a través del amor La enseñanza de valores y el apoyo mutuo Las familias contribuyen al desarrollo social y humano Haciendo que esta experiencia, aunque difícil, sea muy valiosa Ahí tenemos nuestro texto argumentativo Los signos de puntuación Actividad 3 De forma individual Luego el siguiente texto y agrego los signos de puntuación que hagan falta Vamos a leerlo cuidadosamente Y vamos a ver si le hace falta un punto Un punto y coma Dos puntos Vamos a ver Dice Los signos de puntuación se utilizan con distintos propósitos en los textos Pero veamos aquí la idea que nos van a plantear aquí también El texto también tiene un poco de verdad Bastante verdad Este texto no está solo por gusto Nos da unas indicaciones Y de ahí vamos a formular donde van las comas Porque aquí creo que le hace falta un montón el coma Veámoslo de nuevo Los signos de puntuación se utilizan con distintos propósitos en los textos Sirve para marcar las pausas, aclarar el sentido de los escritos O indica algunos matices Es importante aclarar que a pesar de que hay Normas establecidas para el uso de los signos de puntuación En muchos casos su empleo depende del estilo del autor Es decir, su forma de redacción y su intención A continuación se presentan algunas normas de uso del punto y coma El punto y coma y los dos puntos Bueno, aquí les voy a confesar un secreto La forma en que yo creé las clases de inglés Yo ayuda a la inteligencia artificial que me ayuda Pero para hacerla hablar Yo tengo que ocupar los puntos y coma Tengo que ocupar paréntesis los dos puntos Para que la voz femenina que se oye ahí Que yo la titulé la maestra allí Si no lleva una coma La voz sale bien extraña Si no le pongo un acento a la palabra Por decir árbol va Si yo no le pongo la tilde dice A-ar No dice árbol, no es que Arbo Arbol, no sé Por una forma bien extraña la pronuncia Será, será dice Si no le pongo la tilde O sea, cada una inteligencia artificial Tiene que estar marcada por los puntos y comas Y hablar bien y que se entienda Para resaltar una palabra Ahí le tengo que aplicar las comillas Voy a decir numeral uno Bueno, si le pongo numeral uno Si me lo dice bien Pero si solo le pongo el número uno No se entiende y no lo resalta bien Algo estas palabras También cuando quiero resaltar algo Y que lo enfatice en ella Tengo que ponerle punto Pero en este caso no vamos a ocupar Las comillas Pero va Pero si en va Vamos a aplicarle aquí Al texto donde hacen falta En mi opinión Faltan unas comas Lo detallamos de esta forma Vamos aquí En muchos casos Aquí tendría que llevar una coma Su empleo depende del estilo de la autora A donde más nos hacía falta También aquí Aquí tenemos el caso que aquí nos hace falta una coma Según hasta el medio comprendo A continuación se presentan Dos puntos O que enmarcan que después va a seguir una denominación Algunas normas del uso del punto La coma El punto y coma Y dos puntos Aquí se En opinión En opinión Y las investigaciones que he hecho en toda la web Dice aquí tiene que ir dos puntos Veamos las reglas Y memorizamos que al final vamos a hacer una actividad Por respecto a eso Cuando estemos en práctica Lo aprendido Ahí nos van a hacer un montón de preguntas El punto Se usa punto y seguido Cuando en un mismo párrafo Se sigue razonando sobre la misma idea Ejemplo Las redes sociales Contribuyen a que la comunicación Sea rápida y efectiva También permiten Acercarnos a quienes están lejos Punto y final El punto y aparte Usa cuando se cierra un párrafo Es decir al final de este lado Punto y aparte Se ocupa cuando El seguido es cuando vamos a seguir hablando de la misma idea Pero de una forma distinta El punto y aparte es cuando Dejamos idea y comenzamos a hablar de otra idea El punto y final es cuando terminamos el texto El punto y final Como que dice la canción Era una paloma Punto y coma Se cayó de nido Punto y seguido La llevé al parque Punto y aparte Es un animal Punto y final La canción de la escuela Ay, como recuerda Coma Se usa para separar la enumeración de varias partes de la oración Que son iguales por su función y clase Ejemplo Compramos limones, naranjas, sandillas y guayaba Ay, que guayaba Ay, ahí Se usa coma para garantizar una secuencia de acciones que corresponden a la misma idea Ejemplo Alexandra Llegó al salón de clase Se sentó en el pupitre Sacó su libro de lenguaje y lectura Y aquí van las enumeraciones Alejandra Esta regla creo que la vamos a explicar al final Tiene un montón de oraciones Pero compactan con la misma idea Alejandra llegó al salón de clase Se sentó en el pupitre Y sacó el libro de lenguaje y literatura Se usa coma después de expresiones o conectores discursivos Como en efecto Esto es Es decir En fin Por ejemplo Entre otros ejemplos Todos los días puede hacer Diversos ejercicios Por ejemplo Caminar, correr y o jugar Punto y coma Se emplean los siguientes casos Para separar las oraciones que son independientes Pero que están relacionadas Ejemplo Alejandra salió a pasear Pablo fue a jugar Y Lucas salió a estudiar Lucas Lucas come galletas Así se llamaba Un muñequito de emoticones Así se llamaba con ese nombre Ante conjunción y de profesión en discurso Pero aunque Sin embargo Vamos con dos puntos Indican que Sigue en una enumeración de elementos incluidos en la primera Para ese ejemplo En la semana recibimos clases La siguiente asignatura Lenguaje Antes de una enumeración Lenguaje Y literatura Matemática Y estudios sociales Falto inglés Educación física Gramática Se usan los dos puntos Después de expresiones de cortesía y salud Ejemplo Querido amigo He sabido que el próximo año Estarás en octavo grado Wow Primero de obra Comentamos de forma oral Por qué es importante Iniciar los signos de puntuación Escribir O redactar Cualquier tipo de texto Por lo menos Cuando queremos hacer Hacer hablar No podemos decir La inteligencia artificial Hay que ponerle bien los puntos Si no Se ve bien extraño O sea Que habla Pero Continuamos Dice Activa 4 Leo el siguiente texto Y agrego los signos de puntuación Que hagan falta Leamos lo primero Y después Lo vamos a poner Una red social Una red social Es una plataforma digital Creada para Intercambio De contenido En ella El usuario Al crear una cuenta Al ser A publicar Y compartir Diferentes tipos De contenido Con el resto De las personas Que conforman Esa comunidad digital Red social Hay muchas Y cada día Surgen nuevas Desde el tradicional Y ya casi Obsoleto Facebook ¿Cómo que Obsoleto Facebook Está en la misma Pasando por Twitter Y Whatsapp Instagram Y todas ellas Las personas Comparten imágenes Fotos Videos Y hasta Transmisiones en vivo En la actualidad A través de las redes sociales Conversamos con personas Totalmente desconocidas Y que en un cierto modo Podrían beneficiar O perjudicar Para hacer un buen uso De las redes sociales Es necesario Seguir Pautas De Pautas De Convivencia Tales como Las que usamos En nuestro diario Vivir Ser Cortés Evitar Publicar Información Falsa O Fax New No compartir Direcciones Ni número Telefónico Eso es Peligroso María Luisa Angarita Adaptación Le vamos a colocar Los signos de puntuación Que le hacen falta Y encontramos Que En este primer paso Según Lo está investigando Para que tenga Un buen sentido Aquí En ella Aquí tiene que Hablar con El usuario El usuario Para formar Bien las ideas Aquí también Para tener Otra idea Dice que Con el resto De las personas Que conforman Esa comunidad Digital También aquí Redes sociales Hay muchas Que tienen que Hablar con Aquí termina La idea Y aquí Le creamos Otra idea Y cada día Suben nuevas Otra parte Antes lleva La enumeración Imágenes Fotos Vídeos Y hasta Transmisiones En vivo Comparten Que tiene que Llevar Dos puntos Y en este caso Se van Investigando También aquí Y tendría Aquí la coma En la actualidad A través de las redes Sociales conversamos Con personas Totalmente desconocidas Y que en cierto Modo Podrían Beneficiar O perjudicarnos Aquí son dos Ideas Unidas Y le ponemos Una coma En el caso De esta Aquí tendría Que ir La comita Para hacer Un buen uso De las redes Sociales Es necesario Seguir Pautas De convivencia Coma Tales Como las Que usamos Aquí termina El sentido De una oración Aquí comienza Tales Como las Dice Actividad sin Que explicamos Cuáles son Las normas Del uso De los signos De puntuación Que hemos Aplicado Continuamos Vamos con La explicación El dos puntos Se usó Para detallar Que lo que Continúa Es una Enumeración Podemos Aquí Comenzar A detallar Imágenes Fotos Vídeos Y hasta Transmisiones Es una Enumeración Antes Para anticipar Eso Le pusimos Dos puntos La coma Se ha usado Para separar Oraciones Que conllevan La secuencia De la acción Que corresponden A la misma Idea Miren Vamos A un lado Este primer Ejemplo Redes Sociales Hay muchas Comas Y cada día Surren nuevas También También Tenemos aquí Siguiente Donde estamos En la siguiente Coma Donde lo ocupamos Aquí Para hacer un buen Uso de las redes Sociales Es necesario Seguir pautas De convivencia Ahí termina El sentido De la oración Aquí sigue otra Tales como las Que usamos En nuestro Diario Vivir Y también En este caso Dice También Se utilizó Para hacer Una pausa Para dar Un estilo A la lectura En ella El usuario Hacemos Una pausa Un estilo La comita Se ocupa Para Acelerar Bajar El ritmo A la lectura O sea No dice de un solo Como que vamos En carretas Como que decía Carretas Sin dueño Al darle un estilo Así como habla Un socialista Bien pausado En ella El usuario Hacemos Un estilo A la lectura Ahora nos dice Reviso y publico Mi texto argumentativo Revisión Compruebo que el texto Cumpla con la estructura Correspondiente Acuerda que lo que entregamos Anteriormente A una Como un resumen Verifico el uso De los signos de puntuación Y corrigo lo que sea necesario Reviso la cohesión Incoherencia del texto Publicación Lo vamos a hacer En papinas De papel Bones Ajusto mi texto En si necesario Y escribo la versión final En una hoja De papel Bones Comparto mi texto Argumentativo Leyendo en voz alta Renta la clase Nuestro texto Argumentativo Completo Nos queda La familia La familia Es una de las instituciones Más fundamentales De la sociedad Formar una familia No solo implica El acto de procrear O unirse en matrimonio Sino que abarca Una serie de responsabilidades Valores y efectos Que trascienden generaciones Este texto argumentativo Explora la importancia De formar una familia Y como esta decisión Impacta tanto en los individuos Como en la comunidad En conjunto En primer lugar Formar una familia Proporciona un sentido De dependencia Apoyo emocional Desde el momento En que se elige Construir un hogar Aquí en garro De rata dos patas Se establece un lazo Que trasciende Las relaciones Superficiales La familia se convierte En un refugio Donde se comparte amor Alegría Y también desafío En este entorno El apoyo incondicional Es esencial Para el desarrollo emocional Y psicológico De cada uno De sus miembros Los niños Que crecen En un ambiente Familiar estable Suelen tener mejores Habilidades sociales Y emocionales Lo que les ayuda A enfrentar Los desafíos De la vida Con mayor resiliencia Además La familia juega Un papel crucial En la transmisión De valores Y tradición Y a través De la convivencia Diaria Los padres enseñan A sus hijos Principios éticos Morales Que moldean Su comportamiento De la sociedad Las tradiciones Las tradiciones Familiarias Ya sean culturales Religiosas Y personales Ayudan a establecer Una identidad Y un sentido De continuidad Que es vital Para el bienestar De la comunidad Al formar una familia Se contribuye A la construcción De una sociedad Más cohesionada Y solidaria Donde los individuos Entienden La importancia De su papel Dentro de un contexto Más amplio Por otro lado Es importante Considerar Que formar Una familia También implica Asumir responsabilidades La crianza De los hijos Requiere un tiempo Esfuerzo Y sacrificio No va a ir al cine Los padres Deben estar dispuestos A garantizar Nosotros La satisfacción De la necesidad Básica De sus hijos Como alimentación Y educación Sino también El desarrollo integral De este compromiso Puede ser un desafío Pero es también Una de las experiencias Más gratificantes Que una persona Puede tener La satisfacción De ver crecer A un hijo De apoyarlo En su sueño Y acompañarlo En su camino Hacia la adultez Es un testimonio Del amor Y la dedicación Que se invierte En formación De la familia Yo me acuerdo Cuando mi mamá Me quería meter al cine Y estaba prohibida La película Y ya solo me jalaba Y me metí Aunque el hombre No, no puede llevar Al niño Le va a afectar La película Y no, yo me emocionado Viendo allá Que el matador Finalmente La familia Es un elemento esencial En la construcción De una sociedad Saludable Las familias Estables Y amorosas Tienen a generar Comunidades más fuertes Donde prevalece La cooperación Y respeto mutuo Cuando las familias Están unidas Se crean redes de apoyo Que benefician A todos A todos sus miembros Sino también A los demás Esto puede ser Especialmente relevante En tiempos de crisis Donde la sociedad Y la colaboración Son necesarias Para superar obstáculos En conclusión Las experiencias Más enriquecedoras Que la vida Puede ofrecer Bueno Gracias por su prevencia Y su apoyo A este su canal Va en este año 2024 Ahora vamos con Análisis Morfológico ¿En qué consiste eso? Parece como Algo de la morgue No, no es nada De un muerto Análisis morfológico Actividad 6 Vemos la información Análisis morfológico Consiste en determinar A qué categoría Gramatical Pertenece cada palabra De una frase O oración Simple o compuesta Por lo tanto Para llevar a cabo Este análisis Es importante Identificar las Categorías Gramaticales Que conforman La oración Determinantes Insustantivos Pronombres O adjetivos Verbo Adverbios Proposiciones Y convulsiones Tenemos este ejemplo Una red social Es una plataforma Digital Una sería el determinante Un determinante Indefinido Red sería sustantivo Social es otro Un adjetivo Red social Adjetivo Es Sería el verbo Un verbo Copulativo Una sería el determinante Siempre el determinante Indefinido Plataforma Sería sustantivo Digital sería el adjetivo Las personas Comparten fotos y videos La sería el determinante En plural ¿Va? Sería plural Y definido Persona Sería el sustantivo Común Comparte Sería el verbo Foto Sería un sustantivo Común Y sería la conjunción Video Sería el sustantivo Común Baja En ejemplos anteriores Se ha clasificado cada palabra Identificando la categoría Gratomática A la que Pertenece Esto resulta útil Para verificar La concordancia Entre el género Y el número Dentro de la elaboración Por ejemplo La palabra red Sustantivo Masculino y singular Con la palabra social Adjetivo Neutro Y singular De esta forma Se evidencia la concordancia Entre el sustantivo Y el adjetivo Además para verificar La concordancia Este sujeto Y predicado Acción Y desarrollada Por ejemplo El sustantivo red Singular Con el verbo Es singular Analizamos Morfológicamente La siguiente oración Vamos con las redes sociales Facilitan la comunicación La anotamos aquí Aquí colocamos Las redes sociales Facilitan La Las redes sociales Facilitan La Comunicación Vamos a poner el nombre De cada una Cada parte Así como lo hemos hecho aquí Veamos donde está el mouse Vamos No queda así Vamos con la primera oración Las Sería la determinante Plural Y Definido Sería un determinante Definido Resos En redes Sería sustantivo Común Social Sería un adjetivo Facilitan Sería el verbo La Sería el determinante Singular Definido Y comunicación Sería el sustantivo Luis Publica su fotografía En Instagram Vamos a hacer La siguiente oración Luis Sería un sustantivo Porque es un sustantivo Propio Publica Sería el verbo Sus Sería un pronombre Posesivo Sus Sus Cayetas En este caso Su fotografía La fotografía Sería el sustantivo Común En sería la proposición Instagram Sería un sustantivo ¿Cuál es el nombre De una red social? Sustantivo Propio Sería Ahora vamos con Vamos con la última Consolidación Actividad 7 Ya casi finalizando Resolvemos Leemos las siguientes oraciones Lucrecia y Matías Cuidan su salud Va La profesora Explica bien Las actividades Las estudiantes Resuelven Correctamente Los ejercicios Todos Debemos cuidar Nuestro planeta Tierra La comunicación Importante Entre el compañero Analizamos Analizamos Morfológicamente Dos oraciones De la anterior Baja Vamos a En este caso Yo no voy a hacer Dos Yo voy a hacer Cuatro Baja Solo la de en medio La vamos a dar En el aire No está pidiendo Que solo vamos a hacer Dos Yo voy a hacer Cuatro La voy a hacer Así Tenemos Lucrecia Y Matías Cuidan su salud Lucrecia sería Sustantivo Y sería La conjunción Matías sería Sustantivo Propio Igual que Lucrecia Cuidan sería El verbo Su sería El pronombre Posesivo Salud sería Un sustantivo Por el que Estoy haciendo Cuatro Solo van a Hacer Dos La profesora Explica bien Las actividades La sería El determinante Profesora sería Sustantivo común Explica sería El verbo Bien sería El adverbo La sería El determinante Y actividad sería Sustantivo Todos debemos cuidar Nuestro planeta Tierra Todo sería El pronombre Indefinido Debemos Ser el verbo Principal Cuidar sería El verbo Verbo secundario Nuestro sería El pronombre Posesivo Planeta Sería Un sustantivo Común Tierra Sería un sustantivo Propio Porque recuerden Que es un nombre Propio de nuestro Planeta Y se escribe Con mayúsculo Tierra No estamos hablando De la tierra De los dos La comunicación Importante Entre compañeros La sería El determinante Comunicación Sería un sustantivo Común Sería el verbo Principal Importante Sería un adjetivo Entre sería La proposición Y compañero Sería el sustantivo Común Ahora pasamos Lo que El practica Lo aprendido Leamos este poema Aquí ve a uno De forma Leó el poema Tres árboles Leamos Tres árboles caídos Quedaron a la orilla Del sendero El leñador Los olvidó Y conversan Apretados de amor Como tres ciegos El sol de ocaso Pone su sangre viva En los hendidos Leños Y se llevan Y se llevan Los vientos La fracancia De su costado Abierto Uno torcido Uno torcido Tiende Un brazo inmenso Y detalle Trémulo Hacia otro Y su herida Como ojos son Llenos De ruego El leñador Los olvidó La noche Vendrá Estaré con ellos Recibiré En mi corazón Su mansa Recibe Me serán Como Juego Y mudo Y ceñido Hay el día De un montón De duelo Dice que aquí Veo algo bien curioso El leñador Los olvidó La noche Vendrá Estaré con ellos ¿Qué quiere decir? Que pareciera Que el yo lírico Está hablando Con el tú lírico ¿Quién es tú lírico? Los árboles Así lo entendemos Porque según Buscando un análisis No hay tú lírico Porque de eso Viene la actividad Reservo en el cuaderno Anotamos Página 238 Unidad 8 Semana 4 Dice la primer pregunta Elaboró un esquema De la comunicación Del plano imaginario A partir del poema Lo que le estaba diciendo El yo lírico Es la persona Que se siente conectada Con los árboles caídos Mensaje Mostrar Cómo la naturaleza También puede sentir Dolor y amor Título Tú Título Tú Tú lírico Tú lírico Ya leímos El yo lírico Es la persona Que está hablando Con los árboles El tú Tú lírico Podrían ser los árboles Mismo Ya que el yo lírico Se rige a ellos Y se preocupa Por su estado El tú lírico Pueden ser los árboles Como estamos diciendo Que la naturaleza Tiene vida El código aquí Lenguaje poético Que el sentimiento Que el sentimiento Transmite el yo lírico Transmite el sentimiento De amor Tristeza Y conexión Entre los seres Que sufren ¿Cuál es el significado De los siguientes versos? El sol De ocaso Pone su sangre viva En los En los hendidos En los hendidos Leños Los versos Mencionan El sol En los ocaso Que se refiere al sol Cuando está bajando En el reciente Es decir El atardecer La frase pone su sangre viva Sugiere que el sol Estará dejando Un color rojo O agranjado En el cielo Como si estuviera Derramando Su luz La parte En los hendidos Leños Se refiere a troncos De madera Que están partidos O agretados Entonces En resumen Estos versos Describen como el sol Al atardecer Pinta el cielo De colores Vivos Refriándose de manera Es una imagen poética Que evoca belleza Y transmisión Del día a la noche Explico cuál es el tema Que se desarrolla En el poema El poema Trata sobre la conexión Y el amor Entre los árboles A pesar de su Sufrimiento Y abandono ¿Por qué no debemos Talar los árboles? Aquí es una pregunta Personal Una respuesta personal No debemos talar árboles Porque son muy importantes Para nuestro planeta O sea Que usted es una opinión Personal Los árboles Nos dan oxígeno Que es lo que Necesitamos para respirar También ayudan A limpiar el aire Al absorber El dióxido de carbono Un gas que puede ser dañino En grandes cantidades Para los seres humanos Además Los árboles Son el hogar De muchos animales Y plantas Si lo instalamos Estamos destruyendo Sus hogares Y poniendo en peligro Su vida También ayudan A mantener el suelo sano Y evitan La derrosión Que es cuando La tierra se lleva Por el agua Y el viento Por último Los árboles Nos ofrece Nos ofrece Sombra Y belleza En la naturaleza ¿Qué acciones Debo desarrollar En mi comunidad Para cuidar Y proteger Los árboles? Entre las acciones Están Plantar más árboles Si corta uno Siembre 20 Cuidar los que Ya existen No dañarlos Y educar a otros Sobre su importancia Corten los árboles Travieso Vamos con la siguiente parte Ahora vamos a leer Esta lectura Está bien bonito Actividad 2 De forma individual Siempre Levo el texto El valor de la amistad La amistad es un valor esencial Y ocupa Un grado muy alto En nuestra escala Hacia la felicidad Los amigos Son aquellos personas Con las que Compartimos la vida Los buenos momentos Y los malos Los pésimos Los que nadie Está dispuesto A compartir Un eslabón Insaciar Insalvable Entre nuestro bienestar Físico y mental Y Como todo valor Indispensable Hay que trabajarla Cuidarla Y mimarla Con todas nuestras fuerzas Porque los beneficios Que nos puede aportar Son infinitos Infinitos Incluso para nuestra salud Un buen amigo Nos da la energía Para seguir luchando Nos hace sonreír Nos hace sentirnos Menos solo En los momentos difíciles Y nos facilita A compartir Lo bueno Cuando tu estado De ánimo Es bueno Esto refleja Indudablemente En tu salud Aún así Si tu luz Si tu salud Es delicada No hay nada Como un amigo Cerca para charlar Reír Estar acompañado Desahogarte Una terapia Una terapia imprescindible Para cualquier ser humano La amistad Como el amor Tiene su base En la atracción De personas Por las que Nos sentimos Más atraídos Que por otras Elegimos como amigos A las personas Con las que tenemos Interés Comunes Con las que nos Sentimos bien Aunque sea el silencio No tienen que Ser necesariamente Parecidas a nosotros Las personas opuestas También se atran Y se complementan Oh, que chivo El ser humano Es un ser social Y estar integrado En un grupo Hace que sus niveles De felicidad Se disparen Si en tu centro educativo Tienen verdaderas amistades Y no siempre es compañero Hace que tú Impliques más Que tengan menos prisa Por dejar la escuela Que disfrutes estudiando Con etc Todo esto Repercute también Cuando llegas a casa Feliz después de Un placentero día En la escuela Con amigos Y la convivencia Con la familia Es más positiva Y es que ya lo dice El refrán Quien tiene un amigo Tiene un tesoro Así que cuida Esa amistad Porque Es terapéutica Porque Es de lo más Influyente en tu vida En salud Y en tu bienestar Lidia Gallardo Adaptación Respondemos En nuestro cuaderno Página 239 La anotamos En nuestro cuaderno diario Unidad 8 Semana 4 Contestamos las preguntas Nos dice Según el primer párrafo Del texto A quienes podemos Considerar Como amigos Los amigos Son aquellas personas Con las que compartimos La vida Los buenos momentos Y los malos Los pésimos Lo que nadie está dispuesto A compartir ¿Cuál es el valor De la amistad Que plantea el texto? Se exalta El amor La lealtad Y la incondicionalidad Pues dice Los amigos Son aquellas personas Con las que compartimos La vida Los buenos momentos Y los malos Pésimos Lo que nadie está dispuesto A compartir Un amigos incondicionales Leales No se va Ni aunque Caican rayos Y cuando dice amor Es porque Un amor Un amor Creo que es El amor filio Creo que es Un amor Fraternal Que se quiere A diferencia De amor agape Amor agape Es el amor De entre No No El amor eros El amor agape Es el amor De Dios El amor Sería un amor Sería un amor Filio Creo que tendría que ser Un amor Que solo es por amistad ¿Cuál es el significado Del siguiente refrán? Quien tiene un amigo Tiene un tesoro Significa que tener un amigo Es muy valioso Como si tuvieras Tuvieras un tesoro Los amigos son importantes Porque te apoyan Te hacen sentir bien Y comparten momentos especiales Contigo Así que En lugar de buscar Cosas materiales Este refrán nos recuerda Que las relaciones Y la humanidad Son más valiosas En la vida Porque debemos cuidar Nuestras amistades Porque los amigos Son personas Que nos apoyan Nos hacen sentir bien Comparten momentos Especiales Con nosotros Tener buenas amistades Nos ayuda a ser más felices Y a enfrentar Los problemas De la vida Si no cuidamos A nuestros amigos Podríamos perder Esas reflexiones valiosas Por eso Es bueno Dedicar tiempo A estar con ellos Escucharlos Y mostrarles Que nos importa ¿Cuáles son las normas De uso del signo De puntuación Que se han aplicado En el último párrafo? Leamos en el último párrafo ¿Cómo es cierto? Y es que ya Lo dice el refrán Quien tiene un amigo Tiene un tesoro Así que cuida Esa amistad Porque es Terapéutica Porque de lo más Incluyente en tu vida Es salud Y su bienestar Vamos a ver ¿Por qué? El uso de El dos puntos Pues se ha colocado Para marcar Que lo que viene Es una cita textual Y ya lo dice El viejo refrán Recuerde que Ese es un refrán Que alguien inventó Y esto sigue De generación En generación El punto de seguido Se ha colocado Para marcar El fin de la cita textual Y seguir el relato Miren Y el tesoro Ahí está el punto Ahora Punto de seguido Así que Seguimos con la misma idea Pero ahí marcamos El fin de la cita textual La coma Se ha utilizado Para organizar Una secuencia de acciones Que corresponden A la misma idea Sobre la amistad Y aquí tenemos Una comita Aquí tenemos Otra coma Vale Continuamos El punto final Se ha utilizado Para marcar El fin del texto Punto y final Vale Analizo Morfológicamente La siguiente oración Los amigos Mejoran Nuestro estilo de vida Vale Esta vemos Los amigos Mejoran Nuestro estilo de vida Si la dividimos Hacemos un cuadrito similar Vale Los sería el determinante Amigos sería el sustantivo común Mejoran sería el verbo Nuestro sería el pronombre procesivo Estilo sería el sustantivo común D sería la proposición Y vida sería Sería el sustantivo común Baja Escribo un párrafo argumentativo En donde explico la importancia Que tiene el valor De la amistad en mi vida Leamos Baja ¿Por qué es importante La amistad en mi vida? La amistad es un pilar Fundamental de mi vida Ya que me proporciona Apoyo emocional Y compañía En momentos difíciles Tener amigos cercanos Me permiten compartir Alegría y preocupaciones Creando un lazo De que trasciende El tiempo Y la distancia Además La amistad fomenta El crecimiento personal Ya que aprendemos De la experiencia Y la perspectiva De los demás Es un mundo Donde a menudo Prevalece La soledad Y el individualismo Contar con un amigo Auténtico Me recuerda La importancia De la conexión humana Por último La amistad también Es una fuerte De motivación Impulsándome A superar Obstáculos Y alcanzar mis metas Sin duda El valor de la amistad Enriquece mi vida De manera Y evaluar Y con esto Damos punto final A nuestro libro De texto De lenguaje y literatura De séptimo grado Gracias por su apoyo Gracias por su like Y estaremos pendientes Por hacer algún cambio Bendiciones Hasta la próxima Nos vemos